¿Se puede vivir de la creación de contenido? Bueno, siendo padre. Define vivir. Bueno, o sea, no es algo que te llegue... Me pongo y al mes que viene ya tengo un sueldo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo y ahora hay meses que dices, ostras, mira, este mes puedo ir al Carrefour sin miedo, sin mirar la cuenta, sin mirar, ¿no? Es complicado porque, o sea, lo bueno que tiene es que vas obteniendo ingresos de varias fuentes, ¿no? Entonces si una se cae, pues tienes las otras, ¿no? Pero claro, hasta juntando todas, sí que te da a lo mejor un sueldo normalito, pero yo todavía por lo menos no lo he conseguido. Porque eso, YouTube te da cuando tienes muchas visitas, pero también depende mucho del nicho y el nuestro no es que sea el más trending topic que hay, ¿no? Entonces yo en YouTube, para serte claro, pues estoy ganando de AdSense unos 250-300 euros. De hecho ha bajado bastante. Hubo temporadas que era 300 fijo, pero ahora es 220-250 y tal. Y eso más o menos es eso, fijo, a no ser que cambie el algoritmo o lo que sea y tal. Y lo bueno que tiene con respecto a otras plataformas es que si yo un mes dejo de hacer nada, en verano, por ejemplo, digo, oye, pues hoy voy a parar, porque además en verano subes cosas y da igual, sigue quedando, o sea, te sigue generando de otros vídeos que tengas, ¿no? Entonces por eso decidí apostar por ahí porque era como algo más pasivo. Entonces si estás mucho, pues ya ves que hay gente que le da tres suscripciones y patrocinios y cosas y que les da más o menos. Bueno, pero es un trabajo al final. Estás todos los días y estás a expensas de que como un día faltes, eso baja, ¿no? Entonces yo esa presión ya digo, para eso me voy a una empresa. Para no hacerlo mal, me voy a una empresa y ya está, ¿no? Y luego, bueno, pues van saliendo alguna empresa, alguna marca o algo que te quiere colaborar, pues que tú le promociones algo y tal, pues vas sumando un poquito de cada y, bueno, pues más o menos eres mi librista, ¿godes? Pues personalmente donde encontrar equilibrios es en divulgación más formación. Sí, solo de divulgación es difícil, es muy sacrificado y efectivamente, pues, hay gente que más o menos lo está consiguiendo, tampoco sé números, así que no sé, en comparación con lo que acabo consiguiendo yo, no sé cómo andarán, pero sí que es verdad que es sacrificado en el sentido que tienes que estar todos los días ahí y las redes sociales son bastante esclavas. Sí, yo de formación también estuve, antes de entrar a Google, sí que hice algunos cursos que vendía, ¿no? De RIAD, de REDUX, de VIEW y tal, y sí que es verdad que ese año, pues, sí que tenía, y fíjate que en YouTube por aquel entonces, pues me daba muy poquito y no hacía colaboraciones con marcas ni nada, pero sí que me daba un sueldo. Pero, uf, es que montar un curso online para vender es mucho tiempo hasta que empiezas a, hasta que lo sacas, ¿no? Entonces, como estoy aquí trabajando, grabando vídeos, preparando contenido y tal, sí, luego no funciona. Yo ahí he invertido las tornas, lo saco lo que yo llamo en beta, que es para la gente que ya me conoce y sabe que va a funcionar el curso, se apuntan a un precio menor y voy sacando el contenido con ellos y así lo voy validando también y luego ya, pues una vez que ya está completo, pues ya sale del... Sí, es una estrategia. Yo algún día, si puedo, sí que quiero hacer algo de eso, ¿no? Para ser menos esclavo de lo que dices tú de las redes, porque mañana Elon Musk dice que Twitter solo lo pueden leer cuatro, pues ya en esa red ya no puedes hacer nada. Y te digo eso como te digo YouTube. Si tú te cierra o cambia, ahora estás muy con los shorts y parece que si no haces shorts no tienes canal, ¿no? Pero los shorts no te dan dinero, lo que te dan dinero son los vídeos largos, ¿no? Entonces estás muy dependiente de algo que no es dependencia tuya. Sí, ese es el tema, ¿no? El depender tanto de las redes sociales hace que dependas de sus algoritmos que cada día cambian, porque al final el interés es el suyo, no el tuyo. Ha cambiado mucho. Yo me acuerdo al principio cualquier cosa que publicabas pues tenía un poco de interacción, ¿no? Pero ahora en cuanto ya pones un link en alguna red a otro sitio es como si no lo hubieras puesto. Te lo revientan, sí. Cada vez se va haciendo más... Porque lo que te cierra es que te quedes, ¿no? Claro. Entonces, pues, el conseguir que eso luego sea... Lleguen a algún sitio en el que puedas sacarle un rendimiento a veces es más complicado. Pero bueno, ahí está. Nos vamos adaptando, ¿no? Vamos a ir luchando como podemos. Y un poco, ¿cómo organizas tú el contenido de redes? Porque sí que es verdad que a lo mejor YouTube sacas uno cada más tiempo, pero si quieren los reels barra shorts te vemos a mi otro. Sí. Claro, los vídeos de YouTube me llevan más tiempo porque cuando hago uno pues quiero hacerlo medianamente bien. Entonces tienes que prepararlo, pues, el código que vayas a hacer para que no estar tres horas en un vídeo que a lo mejor lo puedes explicar en 20 minutos, ¿no? Entonces lo tienes ya hecho y vas tirando, ¿no? Que eso José Luis hablaba en sí. Es que parece que lo tienes ya hecho. Sí, sí, lo tenemos hecho en otra pantalla porque si no el vídeo no lo ve nadie. Y entonces eso me lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero los cortos pues no me llevan tanto porque al final como tienes que en un minuto meter todo, al principio cuesta porque dices ¿cómo meto en un minuto todo esto? Pero como que vas haciendo y al final ya cuando grabo ya sé si esto me va a llevar un minuto de vídeo o no. Y a veces me paso un poquito pero bueno, me acelero un poco la voz y llego, ¿no? Y eso es pues sí, más recurrentes. O a veces de un vídeo largo de YouTube pues saco trozos. Y entonces pues ya tienes ahí contenido para publicar. Supongo que esos que haces expresamente para ya como Reels o como Shorts harás varios del tirón, ¿no? ¿Cómo te... Sí, a veces sí. Por ejemplo, lo que estoy haciendo de Adviento de JavaScript sí, pues cojo un día y me grabo seis del tirón porque si grabo más me canso. Entonces lo grabo del tirón y luego pues ya los voy editando poco a poco porque al final eso es un minuto pues no tarda estar todo. Y que es verdad que yo también he intentado eso lo hacer varios del tirón pero es que aguanta mentalmente muchísimo. Sí, sí, casa de muchachos. Y si son largos ya a veces he dicho bueno, pues me grabo hoy dos o tres vídeos para YouTube o acabo que digo no quiero saber nada del mundo lo meto en la cama y lo salgo porque sí, a mí me desgasta mucho y parece que no pero yo hablar a la cámara lo paso muy mal. Ya poco a poco menos, ¿no? Pero sí, me quedo como bloqueado a veces. Es una cosa será intrínseca. Entonces nada, pues eso. Hago cojo de un vídeo ya largo trocitos o los grabo expresamente. A veces los que grabas expresamente funcionan un poco mejor porque claro, es que esta es otra, ¿no? Cada red tiene un formato y algún tipo de contenido funciona muy bien en una y en otra pasa desapercibido y al revés, ¿no? Entonces yo como ya sé eso digo yo subo lo mismo a todas las redes y donde funcione funcionó y donde no pues ahí hay una publicación más, ¿no? Y vas probando, ¿no? Si vas viendo lo que gusta en cada sitio. Sí que es verdad que no es fácil pillarle el punto a todas las, no, es complicadísimo. Luego al final a mí algunos se me han viralizado porque son un poco polémicos pero sin yo buscarlo. En plan la gente luego en los comentarios le empieza a ir la cabepa y eso empieza ahí a salir ahí de todo pero por algo que has dicho o yo qué sé o has dicho Javascript en vez de Javascript pues ya 15.000 comentarios por ah, ¿qué ha dicho Javascript? Pues sí, igual se lo llevo yendo así toda la vida. De hecho, decir Javascript me suena hasta raro pero lo hago para evitar hate. Yo lo intento con Java pero me cuesta bastante. Es que cuesta, claro, porque al final es lo que hayas oído toda la vida. Yo con lo que he tenido polémica ya más de una vez es decir librería o biblioteca. Ah, bueno, esa es otra también. Claro, la traducción es biblioteca pero si toda la vida tus profesores te han dicho librería pues en eso te sale solo yo sigo diciendo librería a lo mejor por eso no me va a tardar el agua me han dicho ha bloqueado pues sí cancelado. No me va a tardar por eso No me va a tardar